¡Hola mi familia! ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta con un otro video más. Espero que se estén disfrutando los videos familia. Y déjenme decirles que me voy a poner las pilas con ustedes y voy a estar subiendo contenido todos los días. Ok mi familia, les voy a hablar ahorita, ya tenemos tiempos que no hablamos de la tóxica. Pues voy a hablar de la tóxica. Vean, la tóxica sacó un video donde puso de título, mi hijo se sabe mi nombre, pero el del papá no, ¿por qué será? Bueno, vamos a hablar de este tema. Ahora, algo de este tema que les voy a hablar, sí le debo de aplaudir a esta mujer. Eso no quiere decir que yo la esté defendiendo en sus mentiras, porque no estoy defendiéndola. Porque si bien nos damos cuenta, la casa que está haciendo el Tecpan, esa no es casa de ella. Ella no va a salir del cuartito donde está metida con un matra y tirado. Ella definitivamente de ahí no va a salir. La casa en Tecpan es de la mamá, porque, vean, ¿por qué les digo que es de la mamá? La señora anda sembrando ahí. Ellas, la señora y la Rosa graban ese pedazo. El abuelo también a veces anda en todo eso ahí. La señora anda muy metida en eso. Y yo no creo nada, absolutamente nada, que esa casa sea de la Noemí, sino de la madre. Bueno, ese tema ya se los he dicho, pero creo que debo de refrescar la mente que ella pausa y, verdad, nos sigue grabando. Muchos dicen, ¿por qué el padre, si de verdad es de ella, el padre del hijo no le ayuda a terminar la casa? Porque simplemente no es de ella la casa. Y se quedó parada la construcción porque es de la mamá y la mamá no tiene dinero, pero ellas quieren ver de qué manera agarran dinero para seguir esa construcción. Esa construcción no es de esta señora Noemí. Pero sí hay algo que debo de reconocer en esta señora. Ahora, si bien lo he dicho, esta señora tiene 100% bien educado a su hijo, muy bien educado. Habla mucho el niño, se expresa bien, dice bien el nombre de la mamá, pero aquí sí hay algo que debemos de hablarlo. Pero, vean, ¿por qué no dice el nombre del papá? Porque muchas mujeres cuando estamos enojadas, cuando nos peleamos con los maridos o cuando nos peleamos con los ex, lo que hacemos es meter cizaña entre el padre y el hijo y lo cual está verdaderamente malo. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho a mis hijos, su padre siempre va a ser su padre. Entonces, yo, Flori, siempre le digo a mi hija, llámale a tu papá, échale su bendición y siempre mi hija está pendiente del papá. Yo no debo estar hablándole cosas malas a mi hija del padre. Y esta señora, eso, hay que darle un ejemplo de que le diga al niño, aprendas el nombre de su papá, su papá se llama fulano de tal, y entonces el niño va a ir aprendiendo más. ¿Por qué? Porque así como ella lo tiene bien educado, porque para todo le dice gracias mamá, o le dice por favor, no sé, pero yo soy muy rara, en serio, se los digo, ¿por qué? Porque a mí en esta manera que esta mujer tiene educado a este niño, pues la verdad creo que no les va a gustar, pero esa parte a mí sí me gusta de esta señora, aunque tiene sus cosas, es tóxica y todo, pero el nombre de tóxica a ella le quedó cuando ella misma hizo público que el marido le había pegado, que el marido, que el marido se andaba metiendo con la yaqui, que la yaqui estaba embarazada de él, y que andaba con aquellas patas de flamingo, y total, ella fue la que dejó todo el descubierto, ella fue la que echó de cara y de cabeza al hombre, bueno, aparte de que mirábamos cosas también en el Facebook de este señor, pero sí, también no hay que quitarle su crédito a la señora que como madre soltera, que como madre soltera está criando excelentemente, muy bien al niño, nada comparado con la educación que la yaqui le está dando al otro hijo, ¿por qué? porque vean, el muchachito de esta otra señora se ve malcriado, miren la edad que tiene, ya va para dos años y no camina, no se desenvuelve, y la mamá como es tan vulgar, la mamá no le está enseñando buenos principios, nomás le está enseñando a ser malcriado, yo no le veo por ningún lado nadita de educación a ese muchachito, el otro día había un video donde la señora, la tía, le estaba tirando mamazos al niño porque no se dejaba cargar, ahí creo que ahí sí no hay ninguna, pero ninguna buena educación con esa criatura, no le enseñan a dar gracias, no le enseñan a dar buenos días, no le enseñan a decir buenas tardes, no le enseñan nada de educación, pero creo que esto viene de familia, porque si ustedes se dan cuenta, todos esos sordoñes son vulgares, prepotentes, cuando ellos graban un video, ellos no toman en cuenta al público, a los suscriptores, a, 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 no los, ni siquiera se ponen a interactuar con ellos, ellos abren el video y entre la que está grabando y entre las que están atrás, o en frente de cámara, están en una platicadera contando sus anécdotas y no toman al público en, pues en cuenta, también si se dan cuenta, yo no voy a decir que al 100 yo contesto los comentarios, porque sería mentir, pero si contesto los comentarios, si subo cuatro videos, aunque sea de un video, contesto todos los comentarios, esta señora no los toma en cuenta, no le interesa, no los lee, no les pone corazón, al contrario del otro canal, de la tóxica, o sea, de la Noemi, ahí sí veo que contestan los comentarios, pero cada quien es libre de ver el canal que quiera, si ustedes quieren ver lo que ustedes quieran, cada quien es libre, pero yo, Flor, y mi opinión, veo al hijo de la Noemi con muy y buena, excelente educación. Lo siento, los que no les vaya a gustar lo que estoy diciendo, pero tampoco debo ser injusta, porque yo veo en el niño, la Meritita verdad, hasta se desenvuelve al 100, es muy inteligente, y pues yo digo las cosas como son, familia, que les vamos a ver el video, cuánto llevamos. Ok, familia, creo que los voy a venir dejando por acá, por este lado, familia, ya les digo a la señora Noemi, que ella debe de hablarle más al niño, o sea, el nombre del papá, y siempre va a ser el padre, y aunque no, el niño no se sepa al 100 y el nombre, pues creo que del otro lado, yo lo único que puedo ver es que ama al niño, es lo único que veo, pero no es como que les voy a decir, oh, que estoy 100% viendo de aquella parte, porque la verdad sería mentirles, yo no veo 100% nada de todo eso, videos, nada más, lo poco que puedo ver es lo que observo y ya, pero eso no quiere decir que yo esté defendiendo toda esta gente en nada, porque de lo que yo hablo al 100, estoy 100% segura, que nada de provecho hay por esos canales de ahí, y así es que esperen para mañana el siguiente video, que pondré dos por la mañana y dos por la noche, hasta mañana si Dios permite, y con ustedes, que Dios me los bendiga, mis buenas vibras, y le dejo un mensajito aquí a una cierta persona, que fue suscriptora de este canal, que me anda barriendo el piso por revés y por derecho, este, esta persona ya sabe quién es, estuvo en este canal un tiempo, pero gente hipócrita como ella, de verdad, me la paso por el fundillo, me quedo con las personas que están al 100 conmigo, por las personas que verdaderamente demuestran una sinceridad, y no una hipocresía como esta mujer que no supera al polo, que si yo hablara todo lo que sé de este personaje, se le viene para abajo el matrimonio que tiene, así es que los hago con todo mi corazón familia, chao.